Bienvenido a Dede El Jardín TV. En este programa echemos un vistazo a los métodos por los cuales podemos deshacernos de los gusanos de repollo que causan un gran daño a nuestras coles. En primer lugar, dado que llamamos a estas plagas orugas en general, a veces podemos cometer errores sobre su lucha. Porque podemos aplicar diferentes métodos para cada plaga. Existen métodos por los cuales podemos deshacernos de todos ellos, pero específicamente algunas aplicaciones para algún daño, aunque son mucho más beneficiosas, es posible que no tenga la oportunidad de deshacerse de otras orugas. Si hay pequeños agujeros y capullos en sus hojas de repollo, es la oruga verde, si hay agujeros más grandes, si nuestras hojas son sólo las ramas principales que se moldean, convirtiéndose en forma esquelética, este es el daño de las orugas más grandes, que llamamos caterpillars. Las orugas, que llamamos caterpillars, son con mayor frecuencia las larvas de las polillas halcón. Las polillas halcón a menudo ponen sus huevos en vertederos de basura. Por lo tanto, no cree un lugar en su jardín que llamará basura. Para deshacerse de las orugas y gusanos de la col, puede intentar cubrir sus coles. La mayoría de estas polillas ponen sus huevos en el repollo y una planta de mostaza. La mejor manera de proteger nuestras coles de las polillas que pondrán huevos en ellas es cubrirlas. Si está produciendo en un área pequeña, si prepara un dispositivo que pueda cubrirlos, tendrá una alta probabilidad de deshacerse de estas polillas y, por lo tanto, de las larvas. Como sabes, las verduras que pertenecen a la familia del repollo vienen en una variedad de colores. Aunque son predominantemente verdes, también hay variedades con patrones de color hasta el púrpura, que escapan a la oscuridad. Trate de plantar mistas, porque las variedades de repollo, especialmente las que son oscuras, son mucho menos dañinas, y si las planta mezcladas con otras variedades verdes, eliminará la posibilidad de causar al menos suficiente daño a la plaga económica por venir. Además, si colocas las mariposas falsas, que puedes llamar tan improbables, hermano, pero que podemos decir que son mucho más efectivas que todos los demás métodos alrededor de tu repollo, las otras mariposas y polillas no vendrán aquí y pondrán huevos. La mejor manera de combatir las orugas que dañan las coles es recolectarlas a mano, pero si está produciendo en áreas muy grandes, este método puede no tener mucho sentido. Sin embargo, si está cultivando varias variedades de repollo en su pequeño jardín, intente recolectarlos a mano tanto como sea posible. Una de las luchas que harás contra los gusanos de la col es la lucha biológica. Hay dos productos que podemos utilizar. Cuando digo producto, en realidad están vivos. Uno es una bacteria, el otro es un nematodo. La bacteria entomopatógena que podemos utilizar para el control biológico es Bacillus thuringiensis y el nemotod es este Inernema carpocapsae. Puedo decir que si compra estos dos productos y sigue las instrucciones de uso en ellos, verá grandes beneficios. La bacteria suele ser muy efectiva en las larvas, el nemot también tiene un gran efecto sobre los huevos. Generalmente también se usan del tamaño de una cucharada por cinco litros de agua, pero en el producto que compra, ya hay una instrucción de uso. Tienes la oportunidad de usarlo de esa manera. También está la aplicación de aceite de neem, del que puedes ver los beneficios si lo usas, aunque no es muy efectivo. Usted puede beneficiarse de usar esto ocasionalmente también. Además, no pasemos sin decirlo, es posible que no tenga muchas posibilidades de deshacerse de estos gusanos y orugas de repollo con consejos como poner sal en el agua, poner agua de ortiga en el agua, que poner en el agua. Porque estas aplicaciones suelen ser inútiles porque el contacto es efectivo y no tiene unas propiedades muy letales. También hay algunas plantas hermanas que puede desalentar a estas polillas de poner huevos en su repollo. Si planta plantas como el eneldo, la cebolla, el ajo, la lavanda junto con las coles, es posible que tenga la oportunidad de crear una barrera que pueda mantenerlas a raya. Sin embargo, no plante caléndulas junto al repollo, que son muy populares, pero también peligrosas. Luego están las avispas parásitas, que son los parásitos de estas larvas. Si haces algunas aplicaciones que los invitarán a tu jardín, dejarás el trabajo completamente en manos de la naturaleza y puedo decir que será de gran beneficio. Nos vemos en otro vídeo. Deseamos a todos hermosos jardines.